Estamos comenzando una lectura en esta liturgia que nos ofrece diariamente la Iglesia a través de la Palabra de Dios en la Eucaristía, y es el libro de Corintios, la Carta a los Corintios, la primera Carta a los Corintios. Es una carta que se escribió allá en el año 56, 57 de la era cristiana, es decir, estamos tocando los orígenes de la comunidad. No solamente la comunidad se quedó en el proyecto que Jesús estableció de 12 discípulos, sino la comunidad se fue extendiendo y se fue dando en calidad, en apertura, en extensión, y fue llegando a territorios impensados para un judío, para esos discípulos que vivieron con Jesús, que todos eran del sector. Ninguno de sus discípulos había salido de Jerusalén, de Israel, de Galilea, que eran como su patria chica. Nunca se iban a imaginar que la Palabra de Dios les iba a dar tanto poder y que la Palabra de Dios iba a transformar el corazón de tanta gente que iban a cruzar la frontera. Y esa predicación, pues, atrajo a un hombre como Pablo, y hoy Pablo está en una de las ciudades más emblemáticas de la cultura del siglo I, en Grecia y en Corinto. Corinto es la segunda ciudad de Grecia, después de Atenas, la capital, y él llega a Pablo hasta allá. Corinto es la ciudad del desorden. Corinto es la ciudad donde hay dinero, pero no hay moral. Y creo que pudiéramos decir, Colombia está llena de muchos corintos, o el mundo entero está lleno de muchos corintos, donde hay bastante prosperidad, la gente tiene un modo de vida agradable, tiene un bienestar económico, social, pero no tiene valores. Le falta la moralidad, le falta la espiritualidad. Y, digamos, en términos de eso, es como un árbol seco. Es como una persona que no da frutos. Hasta allá llegó Pablo. Nosotros debemos ser creyentes de retos. Nosotros no podemos quedarnos conformes en vivir solamente en el confort de nuestras creencias y en nuestros lugares. Tenemos que tener la audacia de Pablo. Y llega a ese lugar tan difícil y les anuncia tres palabras que siempre serán vigentes, que se convierten en un proyecto de vida. Primera palabra, gratitud. Siempre tenemos que darle gracias a Dios. Y Pablo dice, siempre que hago oración, que doy mi acción de gracias, me acuerdo de ustedes. Mira, mira qué bonito. A veces nosotros le damos gracias a Dios por la naturaleza, por el clima, por el sol, por la lluvia, por el atardecer, por el amanecer. Y las personas, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan las personas? Mi razón de ser es la comunidad. La creación es el regalo de Dios y el Papa Francisco lo llama la casa común. Pero la creación es en favor de la comunidad, es con el rostro del hombre. Entonces Pablo le dice, siempre en mi acción de gracias, me acuerdo de ti, de ustedes, de esta comunidad. Segunda palabra, el compromiso. No basta dar gracias, no basta ser unos contemplativos de la vida si no tenemos compromiso. El servicio es esa manera de hacer parte de la responsabilidad. De tener una palabra, un acento, un alzar la mano y decir, aquí estoy yo, cuenten conmigo. No podemos seguir, la cultura nos está enseñando a hacer de brazos cruzados. A dejar que otros se comprometan y después ir a levantar el dedo y señalar el error. No, levanta la mano y diría, aquí estoy yo. Yo también quiero colaborar. No lo sé hacer, me falta experiencia, tal vez me falta mayor conocimiento, pero cuenta con mi disponibilidad. O sea, ese es el proyecto que Pablo está haciendo en Corinto. Y tercero, fidelidad. La fidelidad viene de Dios. Nosotros le debemos pedir al Señor que nos enseñe a permanecer en su fidelidad. Él nunca nos abandona, Él nunca nos aleja, Él nunca se separa de nosotros. Es el hombre, es cada uno de nosotros los que tomamos caminos equivocados y vamos por senderos distintos a los de Dios. Ese es el camino que está empezando Pablo. Hoy les damos los primeros inicios de esta carta en esos tres términos, gratitud, compromiso y fidelidad. Y eso se emparenta o se une o hace conexión con el Evangelio. Estamos terminando hoy el capítulo 24 de Mateo. Y Jesús está instruyendo a sus discípulos. Esta es una palabra para nosotros, es una palabra pertinente. No es una palabra para cualquier persona. Si tú eres discípulo del Señor, para ti es la palabra. Si tú has seguido al Señor, tú eres un seguidor del Señor, para ti es esta palabra. ¿Y cuál es la palabra de hoy? Estar vigilante. Estar a la expectativa. Saber aguardar. Eso, traduzcámoslo en otro término, significa tener esperanza. El que sabe vigilar, el que está expectante, es el que sabe aguardar, el que espera algo. Y el Señor, en lenguaje de parábola, le dice a sus discípulos, pues Dios les confía las responsabilidades. Dios sí es un Dios que cree en el hombre. A veces somos nosotros los que no creemos en nosotros mismos. Él sí cree en mí, y Él cree en nosotros, y Él nos hace sus discípulos. Y nos delega responsabilidades, y nos da la confianza. Y dice, y yo salgo de viaje, y tú vas a quedarte a cargo de la casa. Esta casa, que es la iglesia, está en responsabilidad nuestra. Esta casa, que somos nosotros, está bajo nuestra responsabilidad. ¿Cómo la vamos a administrar? Hay dos maneras de hacerlo. Con prudencia o con descuido. Parecería paradójico. Con prudencia es el fiel servidor el que dice, yo debo ser responsable. Entonces, Dios se va, y Él va a regresar. No sé cuándo regresa, pero no estoy pensando en cuándo regresa, sino estoy pensando en qué debo hacer. No estoy pensando para ser como el niño en la escuela. Estudio mañana, que hay examen, pero el resto del año no estudia. Nosotros no vamos a la víspera a hacer lo que no hicimos durante la vida. Todos los días vamos a hacer lo que el Señor nos pide, porque toda la vida nos confió en la responsabilidad. Entonces, ese servidor fiel y prudente, que atiende las responsabilidades, que cuida a las personas que le delegan, que sabe administrar la casa, pues ese fiel servidor, cuando llegue su Señor, pues le va a dar la mayor responsabilidad. Le va a dar el mayor encargo. Le va a dar todo el poder que tiene a través de la eficacia que muestra el hombre. Pero está la otra manera de obrar y es el dejar que las cosas pasen, el dejar que hoy es muy temprano, el decir que todavía falta tiempo, el decir que es que para qué trabajar si ya el año se va a acabar y empezar a sacar todas estas disculpas que no nos hacen crecer. Esa es la persona negligente, la persona sin criterio, la persona que hace morir a la comunidad. Es la persona que le entregan una comunidad viva y entrega una comunidad de huesos secos. Ese no es el servidor que el Señor quiere. El Señor quiere de nosotros el talento porque delega su confianza a nosotros. Entonces, ¿cuál es la actitud? En este jueves, en todas estas luces y estas campanas que se están escuchando de advertencia frente al porvenir, ¿cuál va a ser mi respuesta? ¿Negligente, descuido y tomo al último momento el camino o de responsabilidad y criterio y voy andando por la senda del Señor? Que su palabra nos oriente, que la vida sea el criterio que nos encamina nuestra existencia y que las acciones que hagamos, como Pablo nos dice, sean en fidelidad, que seamos fieles al proyecto que Dios nos ha encabezado, a la responsabilidad que nos ha delegado. Que así sea.